Hola que tal les saluda con el gusto de siempre Priscila Torres y el día de hoy me encuentro con Ryan López quien trabaja para Vroom.com. Ryan cuéntame de que se trata Vroom. Vroom es la forma más fácil para conseguir un carro usado hoy en día. Tenemos miles de carros ahí usados todos selectados de mano. Con eso todos los vehículos de nosotros tienen que pasar por Texas donde tenemos las facilidades ahí. Con eso todos los vehículos salen pareciendo ya casi nuevo. El cliente entonces puede ir a Vroom.com y con eso pueden obtener financiamiento si necesitan. Pueden entregar un carro viejo para un carro nuevo si necesitan. Ok entonces tú qué haces específicamente para Vroom. Yo soy un especialista para el cliente. Cuando el cliente vaya mal normalmente ya saben qué vehículo quieren y con eso yo los voy a ayudar con los papeles, cómo obtener el financiamiento y cómo vamos a mandar el vehículo. Pero si el cliente necesita ayuda yo estoy ahí para ayudarlo. Hay gente ahí que habla inglés, español, es una buena cosa para siempre tenemos a alguien que puede usar el idioma que el cliente necesita. Ok, qué bien, muy interesante. Entonces si yo compro un carro por internet ¿me puedo comunicar directamente contigo? Sí, si tú llamas tú puedes hablar directamente conmigo. Con eso yo voy a ayudar al cliente y yo puedo decir todo el vehículo que necesiten saber. Y como nosotros somos compañías sin regatos con el precio, ya todos los vehículos están en el precio más bajo. Entonces con eso todo el mundo puede conseguir el mismo acuerdo. Suena fantástico. Pero qué tal si yo compro el carro, lo recibo, pero pues no me convenció. Esa es una buena pregunta. Si alguien quiere comprar un carro nosotros la vamos a mandar a donde necesita en los Estados Unidos gratis. Y ya cuando reciban el carro tienen 250 mil o 7 días para usar el carro. Y si el cliente no le encanta el carro nada más tiene que llamar a nosotros, vamos a recoger el carro gratis y vamos a devolver el dinero 100%. Qué bien. Bueno, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Ryan. Y ya sabe que cualquier otra pregunta que tenga puede comunicarse al número en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!